¿Qué tal amigos? Estamos aquí en Liches para dar cumplimiento al objetivo de volver a los 2200 y vamos a abrir con una inglesa. Y aquí el amigo está jugando muy rápido, excesivamente rápido. Bueno, estas son jugadas tendientes a darle potencia a nuestro alfil de G2. Veamos qué se puede sacar de esto. Ya se siente problemado el rival, dejó de jugar de esa manera tan rápida, buscando intimidar o qué sé yo. Y es porque el caballo ahora tendrá que ir a D8 tristemente. Si caballo a 5 me imagino que tengo Dama a 4. Y cuelga la pieza, ¿no? O la torre en a 8. Ok, el oponente hace este movimiento y yo podría capturar en C6. El inconveniente está en que nos pueden capturar con jaque. Por lo tanto hay que hacer alguna jugada que vaya en línea de frustrar esta amenaza. Podría mover el caballo quizás. O jugar alfil simplemente. No sé, no voy a pensar tanto porque esto es un blitz. Y ahora... Hay inconvenientes ahí para la pieza del oponente. Podría, tal vez, ahuyentar a ese caballo. Luego alfil por B7 seguido de alfil C6. Eso huele bien. Pero tendría que ahuyentar a ese caballo. Con un D4. No sé si estoy en lo correcto. Estoy entregando mi torre. Demasiado material. F4. No sé si me agujereo. Lo voy a hacer igual. Voy ahí. Me hace la más temida. Entonces... Podría jugar acá. Rey F2. Y ataque sobre el caballo de G2. El caballo de E5. Claro, desaparece mi elfil más poderoso. Pero... Bueno, aquí... Tengo que tener mucho cuidado con jugadas que le permitan activar su dama. Ok. Podríamos jugar esta, no sé. Ofreciendo el cambio de damas. Dame F5. Es posible que la haga. Y... Ahí caballo F3. Aquí hay que tener cuidado con A por B6. Entonces... Vamos a jugar acá. Aquí asumo que puedo jugar acá. Luego caballo de 5. Me hace... Me hace esa. No sé. Jugaré acá. Una partida súper irregular, eh. Muy. Bueno, aquí... ¿Qué podríamos hacer? Caballo por... O tal vez esta. Bueno, pueden ir torre por A2. Podría haber jugado... Caballo por C7. Este... Bueno, nos quedan pocos segundos a ambos. Así es que aquí hay que resolver rápido. Este... Bueno. Vamos a jugar acá. Ya. Aquí cuidado con el... Con el caballito. Vamos a ir tratando de bloquear un poco la posición. Te dando mate. Así que... Ese hacke no va a ningún lado. Y perdí yo por tiempo. No puede ser. Bueno, vamos por otra partida. Increíble. Joe perdiendo por tiempo. Pensé que lo iba a ganar por tiempo. Y jugando y todo había estado mejor. Pero bueno, vamos a jugar un poquito más rápido aquí. Gambito de dama aceptado. Vamos a sacar rápido las piezas. Nos alejamos un poco... Del objetivo de volver a los 2200. Pero bueno, hay que darle con todo acá, ¿no? Vamos a jugar aquí. Capturo. Acá. Alfil B2. Dama E2. Torre D1. Caballo C3. A ver si me quiere capturar o retrocede. Retrocede. Ya. Bueno, vamos a jugar el caballo acá. Pareja de alfiles. Y aquí podemos amenazar que... Si da magia 4, me hace caballo F6. Ah, pero... Tiene su lado amable, ¿o no? O puedo jugar esta primero. Y luego alfil D6. Ganando calidad. Bueno, aquí... ¿Qué pasa? Check. Podríamos amenazar un mate acá. Dama D6. Lo entiende perfecto. A ver, a ver, a ver. Vamos a jugar acá. Cuidado con los B5. En algún momento se podría dejar caer ahí un B5. Ahora esta. Mi idea de G5 y... Entrar con la torre en D7. Ya, esa la contaba con esa. Voy acá. Ajá. Ok. Bien, podría jugar acá. Quizás me capture, ok. Y ahora... Acá. Y bueno, esta partida está... Ganada, ¿no? Así que... Y ahora hay que retirar el mate acá. Lanzando la torre por acá. Y tienes que abandonar a ERA. Alemán. O alemana. A ver si se hace justicia. Porque la otra partida la debe haber ganado. Ok. Vamos por la siguiente. Luego revisaré las partidas. Las analizaré. En otros videos lo hacía. Gambito de Dama o... El famoso Londres. Ah, esta. Ya. Atacamos acá. Hacemos E6 para pasar la Dama a B6. Tocando el punto de B2 que... Queda débil. A partir de la incursión... Del alfil de casillas negras del primer jugador. ¿Cuál? Y si jugamos acá... Me da lo mismo que me doblen. Aparte que estaría tocando al caballo. Y bueno. ¿Qué piense Katuseko? Partidas con él de Angola. Africano. No, no lo sé. No sé si... Aparentemente ahí la estadística decía que no hemos jugado. Me suena, pero no. Me suena, pero no. No he jugado con él. ¿Y acá? Bueno, ¿y aquí qué hay? A ver, ¿hay caballo C3? ¿O no? Oh, no están llegando cosas. Notificaciones de canales. Chess.com en español. Bueno, aquí... Yo me enroco. A ver, a ver, a ver. No, no descuida. No descuida su alfil. Podríamos jugar acá. Me voy a jugar una torre por aquí. Ok. Me voy a reciclar por acá. Y luego dama D8, ¿no? Y luego alfil A5, alfil C7. Y se acabó. Se acabó tu show. Este es uso dicho. Vamos aquí a abrir. amenazó de 4, ganando pieza. Y vamos a abrir. Vamos a abrir. Tiene que tomar de caballo. O esa, amenazando mate. Interesante. Interesante. Así que jugamos acá. Su torre sigue colgando. Y puedo amenazar ahora en torre E5. Parece interesante. Ah, a ver acá. Torre E5. Dama F4. Sí, claro que sí. La tengo todavía. Entonces mi cálculo es Dama F4. Ah, pero tengo torre por G5. Me captura con la dama. No la tengo entonces. Pero lo estamos haciendo pensar. Está ahí dudando. No. No es malo esto. A ver si me la juego. Me pongo a hacer firuletes por acá. Claro que sí, pues. A ver acá. Torre por G5 puede ser, ¿o no? O es muy lanza. No sé, estoy haciendo ya cualquier cosa. Me tengo que apurar. Estoy en déficit otra vez. Estoy tocando en G4. Ojo. Lo que puedo hacer acá. ¿Esto qué fue? Bueno. Vamos a ver si suelta ahí alguna cosa. Y ganamos la partida. Vamos por la siguiente. En este video, no sé si reponerme a revisar. Ya estamos 2140. Vamos con la Moulaga. Vamos a ver cómo la juega. A ver. Ok. Vamos a atacar el peón de G4. Sacrificio de peón a cambio de juego por el centro. Ok. Así que Rey F1. Aquí es lo más decente que tiene. Y aquí yo tengo esta. amenazando doblete y veo que el alfil está colgando. Hablo del alfil de C4. Ahí hay que pensar porque si me mueve la dama mejor. Ah, ok. Hizo este entonces. Vamos a hacer el primub acá. Y ataco el caballo, ¿cierto? Y otras cosillas. Entonces, aquí como era. Era este hack me parece. Tengo ese tiempo. Luego capturo. ¿O no? Capturo, capturo. Si me tomaba aquí. Con esta. Creo que la jugada. Era esta. Hack. Creo que por aquí ganó algo. Hack. Y podría capturar la torre de allá. Pero puedo seguir con el deseo, ¿no? Aquí puedo jugar acá. Luego le hackeo con el alfil. O esta incluso. Por ejemplo. Acá, no sé. Agath Matter. Subiendo videos también. Bueno, vamos a ver aquí cómo resuelve. Si a4 tendré c6. Creo que sí. Creo que sí. Entonces aquí el rival está peligrando. Ok. Bueno, el caballo sigue clavado, ¿eh? El caballo sigue clavado. Por lo tanto, creo que puedo jugar... A ver, tendré otra cosa acá. ¿Puedo jugar o no? ¿Puedo jugar en roque? ¿Puedo jugar en roque? No sé. El caballo sigue clavado. Así que va a ser presa de ser capturado. Ahora ya no. Así que puedo. Pero bueno, abandonó, ¿verdad? Aquí se puede demostrar claramente que su posición es inferior. Aquí podemos ver. Menos 7.6. Ventaja abrumadora para mí. Así que, bueno, ya tenemos 2144. Y vamos por otro oponente. Nos estamos acercando. Vamos. Igor. ¿Qué le jugamos? D4 de nuevo. Gambito Englund. Aquí vamos a jugar acá. Déjenme acordar de cómo se jugaba esto. Voy a ganar el centro. No sé, voy a capturar. El tema está aquí, en que tengo que resolver rápido. Porque este individuo me puede hacer en roque largo y voy a sufrir. Aquí, ¿cómo era? No sé, caballo C3. Dama E7, claro. Aquí viene todo el sufrimiento. Siempre se me olvida cómo jugar con esto. La voy a ver con Maquinola. Maquinolas. Maquinolas siempre hace su trabajo. No sé, voy a jugar esta así, pero... Por jugar. Esto es como... En pensada lo sabría resolver. En rápida tengo que acordarme cómo se juega contra esta cosa. Ya. Entonces. Estamos con un peón arriba. Y ahora que viense Igor. De Rusia. Con un vodka. De Russian Player. Y si voy sacando las piecitas simplemente... Y si voy sacando las piecitas simplemente... Bueno, si me captura... Ok. Y si me lanzo a la vida. A ver. Estaba pensando en un Dama de 4 ya. Pero me pueden hacer un caballo por F3 intermedio y me dañan la estructura. Por lo tanto. Podríamos jugar aquí esto como para mostrar que tenemos ganas de agredir. Cuidadín. Vamos a encordiar a ese caballo. Y esta es muy perdida. Bueno. No me voy a apurar. Me saca 30 segundos de ventaja. Que si no me apuro. Voy a sufrir. Mira tú. Así que con esa andamos. Te voy a clavar entonces. Te voy a clavar. Y puedo venir con alfil F1 o cualquier cosa. ¿Verdad? Vamos. Ya. Alfil F1. No me importa nada. Este. Luego quiero jugar un... Una como esta por ejemplo. Uf. Aquí me pueden capturar. Peligroso. Tendré que jugar... ¿Cuál? No la hizo. Voy aquí. Uf. Uf. Cuidadín. Tengo alfil F2 salvador ahí, pero... Está fea la posición. Está fea la posición. Ok. Se mandó un leñazo. A ver. Si rey por... Si rey por... Se anda más hackea acá. No sé. No tengo tiempo para pensar. Tengo que... Me voy a tener que comer este... Me voy a tener que comer este... Este mate quizás que me den. Opa. Viene un caballo jaque quizás. Y el terrible mate. Qué lindo mate me van a dar. Si rey G2, torre H2... Mate. Y si hago esta... Aguanto. Me demoré mucho. Me demoré demasiado. Torre 6, torre 6. Me van a hacer Dama H2. Después me van a comer en G3. Algo así, ¿no? Te estoy dando mate. Te estoy dando mate. Vamos. Ahí a proteger al alfil. ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! Fue más rápido que yo, simplemente. Bueno, última. Si pierdo de nuevo, se acaba. Pero no me sentí inferior a ningún rival. Así que, bueno, vamos. Esto es como una escandinava tipo Karokan. Donde hay que jugar caballo de 7 para evitar el caballo de 5, ¿no? Bueno, aquí... No vamos a permitir que nos doblen peones. Jugamos tipo Karokan. Hacemos la batería alfil más Dama. Y ya. Estamos ahí. Medio ordenadito. Y pensando si juego en Roque Largo. En Roque Corto. ¿Qué en Roque Largo? Está muy poco definido esto. Y él tiene 4 peones en el flanco de Dama. Hubiera sido suicida hacer eso. Ajá. Bueno, podríamos jugar acá. Y de pronto buscar algún tipo de ruptura en E5. Primero buscando esto, ¿no? Un caballo F4. El doblete. Que nunca viene mal. Entonces nos activamos de esta manera. Ahora, el oponente lo que busca es darnos mate en la octava fila una vez que se abran líneas. Así que, ¿qué es lo que puedo hacer yo? Lo que yo puedo hacer aquí es esto. Quizás. Y esto. Ni idea. Voy a comer acá. No me voy a poner a pensar esto. No lo voy a hacer. A ver si toma D Dama o D Peón. D Peón. Bueno, entonces le vamos a presionar el Peón aislado. Pasha Sharenkov, que es ruso también. Perdón. Entonces hay que presionar, presión, presión. El punto de F6 está... F7 está siendo... Tocado. Así es que hago esta para poder liberar a mi Dama. E irle a atacar el punto A2. Por ejemplo, con un Dama a 5. Correcto. Aquí él se puede empezar a doblar y todos esos aspectos del juego. A ver, le voy a marear un poco. A ver si suelta D4. Vamos a ver si suelta D4. Lo soltó. Ojo. ¿Qué me amenaza este? No sé. O sea, yo no veo nada, así que voy a capturar. Ok. Vamos a jugar acá. Tengo un Peón de ventaja y mejor estructura. O sea, no le puedo pedir más a la vida. ¿Y eso qué? Bueno. Vamos ahí a... Cambiar una torre. Capturamos. Vamos a jugar acá. Puedo capturar en B2. Puedo hacer torre D1. Cubro el punto H7. Me parece que objetivamente es la mejor jugada. Estoy absolutamente seguro que la máquina me daría la razón acá. Y bueno, se ven cosas cuando hay más tiempo en el reloj. Ok. Correcto. No hay ninguna amenaza. Puedo hacer caballo D5. No sé si tiene mucho sentido. Bueno, él defiende su peón de B2. Puedo hacer esta quizás. Adiós caballo. Claro. Ahora probablemente tengo... Caballo D5. Ahora estoy yo peor en el tiempo. Porque esto de jugar y hablar, ustedes entenderán que es súper difícil. Y se me está cayendo algo en... En A7, ¿no? Uppale. A ver esta. ¿Me va a comer en A7, por ejemplo? Tengo que tener cuidado con... Si Dama por... No, no puede en A7. Está mi Dama. Ok. Ahí estoy muy ciego. Bueno, vamos, vamos, vamos. Vamos mejorando. Mejorando en el tiempo también, ¿ah? No, no me gustaba Caballo D6 porque quedaba con un peón débil. Bueno, aquí ya se dejó algo. Y esta partida se debiera de ganar. Este final se gana igual. Voy a crear un peón pasado. O unos cuantos quizás. Y que se ocupe de eso. Que vaya por alguno. Listo. Mate. Vamos por otro. 2145. Vamos de nuevo con ese hielo y sumando. El mismo rival. Vamos a jugar algo distinto. Una Nimsolarsen. Esta. ¿Cuál es el inconveniente que tenía? Bueno, primero la hago esa y la ataco al peón. Luego Caballo F3. Me amenaza. Así que voy a jugar acá. No te voy a entregar mi pareja de alfiles tan fácilmente. Estimado fascineroso. Entonces. Bueno, y aquí. Veo un por. Veo un por. Creo que sirve. Y tocando un G7. Ok. Entonces puedo capturar acá. Y es una ligera ventaja estructural. Donde. Donde tengo. Dos islas de peones. El 3. Aquí ya creo que. Me amenazan cosas bien feas. Estaba pensando en alfil por B7. Pero me hacen caballo. D3. Y creo que la tiene que hacer. Mira, no la hace. Creo que debí haber hecho caballo de 3 jaque. Porque ahora mi ventaja. Sigue siendo evidente. Entonces. Vamos ahí. Presionando. Presionando. Esa jugada no la entendí. Vamos mejorando acá. Tenemos dos peones de más. Le podría agarrar un tercero quizás. ¿Qué hay de esta jugada? Tocando. Tocando. No me quiero regalar en esta posición. No me quiero regalar en esta posición. Ya. Aquí. Tendré esta. A ver si se tienta y juega torre de 8. Ok. Esto es mate, amigo. Bien. 2.150. Vamos por más. Ahí con la Nimsolarsen. Mostrando un repertorio más amplio de aberturas. Aquí voy a hacer igual. Ok. C6 para que choque. Saco mi alfilito. Juego. Ah. Me quiere hacer de 4 parece. Me quiere hacer de 4. Bueno. Yo haré H6. No sé lo que estoy haciendo. Pero lo hago. Simplemente me guío por algún esquema. Pero no sé si con ese orden debía detenerme unos 10 segundos. A mirar. Que había de raro. Vamos aquí. Nos desarrollamos. Y luego pienso. Hay que jugar rápido acá. Hay que jugar rápido acá. Viene con estas rupturas. Yo creo que conviene comer. Luego juego acá. Y si me hace 5 caballos de 5. O hay otra. No. Creo que esa está bien. Creo que esa está bien. Y luego a 5. Y después ver si puedo romper con alguna cosa como C5. No sé. Acá. Jorge. Sprata. Y es de Portugal. Pensé que era Germán Spata. Famosísimo youtuber y amigo. No sé. Voy a jugar acá. ¿Cuál me irá a hacer? El alfil de 7 está ahí controlando al caballo. ¿Verdad? Poco a poco. No sé si sacar esta torre de F1. Me da como miedito. La vamos a hacer igual. Para tener algún tipo de tiempos. Vamos a ver si el rival. Se anima. A hacer otras cosas. No sé. Voy a jugar acá. El alfil. Protegiendo el enroque. Tal vez. Sea lo más recomendable. Aquí. ¿Qué pasa si? Ah. Él quiere hacer C6. A ver. No sé si esto es correcto amigos. Pero lo voy a hacer. Un caballo ahí. Si se me metían de 6. Era molestísimo. Caballo de 4. Caballo de 7. Para caballo de 5. Caballo de 5. Caballo de 5. No sé. Voy a hacer esta. Ya no puedo pensar tanto. Caballo de 5 sería mi idea. Para atacar en D4. ¿Cuál hizo? Esa. No sé. No sé. No creo que sea muy correcto. Pero lo hago. Pi, 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 pi. O sea. Yo tengo que traer piezas al centro. Imagino. Me saca mucho tiempo de ventaja, loco. Esta posición es bastante indigna. Así que hay que aguantar. Hay que hacer una fortaleza acá. Está ahí trayendo una masa de peones. Importante. Me va a cambiar de pronto. No. No me cambia. Vamos a ver si me cambia. Y con un peón en C6. Aguantarle los dos. Sería una proeza. Así como. Como Grecia ganando la Euro 2004, ¿no? Ultra rata, pero ganando. Dama C6. Dama C6. Buscando un cambio papero puede ser aquí. Y. Tengo que empezar a acercarme. Uy, esa es buena. Ya. Ya. Ahí soltó algo el amigo. Vamos que se puede. Vamos que se puede. Vamos Chesulovers. No se deja. No se deja el amigo. Vamos ahí a resistir. Y tratar de meter ahí el rey en D6. Tratar de meter el rey ahí en D6. Quedan 15 segundos. Qué mala cosa. Me la ingenié. Para sacarlo. Esto merezco ganarlo. Por supuesto. Tío Cico merece ganar esto. Bien. Ganamos la partida, señoras y señores. A este Portuguese. Obrigado. Vamos por otra. 2.156. Satpen. Gambito de Dama. Gambito de Dama. Vamos. Gambito de Dama aceptado. Esta cosa era con caballo F6 para evitar E4. A6. Y si me hace A4, caballo C6. Ya. Esto era la teoría. Acá me están atacando. Así que hay que defender. Por eso se hace caballo C6. Y ahora. No me acuerdo aquí cuál era. Caballo. Mira. No sé. Voy a hacer cualquier cosa. Ataco a la torre. Correcto. Correcto. Bien. Podría ahora sacar el alfil antes de cerrar la cadena de peones. Me pregunto. Lo voy a hacer. Ni me acuerdo, amigos. Ay. Aquí me equivoqué mal. No. Tenía que haber hecho esto primero. Haber zampado el alfil y luego esa. Lo inconveniente de esta es que me van a comer en F7 si salvo el caballo. Y mate. A ver si tiene el piloto automático. Yo creo que aquí hay que abandonar. O sea. Que lata jugar con una pieza menos. Voy a abandonar. ¿Cómo fue aquí el tema? Hasta acá estábamos igualados. Y este fue el gran error. Sin duda, ¿no? Entonces lo que yo decía. Aquí yo estoy con una leve ventaja. Era jugar acá. Esa. amenazando a la torre. ¿Verdad? Entonces tendría que haber capturado, me imagino. Y solo entonces estoy pensando si es que se puede jugar esto. Claro, se puede. ¿Cuál recomienda la máquina acá? E6 simplemente. ¿Y partidas magistrales no hay aquí con esta posición? No, no hay. Entonces ahora podría haberse jugado alfil F5, E6, ¿verdad? Y solamente se ha quemado la cuenta. En fin. Pero bueno, nos acercamos, ¿verdad? Nos estamos acercando ahí al objetivo. 2150. Nos quedan 50 puntos. Estoy un poquito cansado. Igual jugué porque me sentía como con la confianza de poder hacerlo. Pero bueno, ya lo vamos a lograr. Tranquilidad. Nos estamos viendo en un próximo video. Y recuerden dar like y suscribirse al canal. Nos vemos. Chao.